La decisión fue tomada Y donar a toro era de palabra Iba a pelearle, estaba claro Al puro estilo, va a dir a guato Ese entregar nunca hizo caso No me alcanzaron los santos Para toparme un mundo de guacho En Cuernavaca tembló la tierra Por el que iba, no era cualquiera Casi por un nadie, un Beltrán le iba Don Arturo fue el primero El que le puso el pecho a la bala Fueron cayendo de uno por uno Se escuchó un grito que vive en barba Y era Chalito por la ventana Tampoco se fueron liso No lo llevamos entre las patas Y se fue uno Otros que sienten De todos modos Nunca la pierden No dicen todo No les conviene Así es la vida del hombre Cuando te atrapa la vida recia Ganas o pierdes Lo más seguro Todo es incierto Más el futuro Y eran palabras De Don Arturo Más canciones con ustedes Vamos a verles el siguiente